como siempre saludos cordiales allí donde se encuentre y nos sintonice. Es semana de recta final para encarar el censo y claro, tenemos que intentar entender desde diferentes dimensiones del censo, desde dimensiones teóricas, prácticas y los intereses que pueden encerrar este importante evento. Qué mejor que invitar a Raúl Prada, es demógrafo él y un conocedor de estos aspectos, así es que Raúl, de tiempo, nos fallaste la otra vez. Sí, les he fallado, imperdonable, no sé por qué me han perdonado y me han vuelto a traer al espectáculo. A ver, querido Raúl, cortito, ¿qué es un censo? Un censo de población y vivienda es la cuantificación, la numeración completa, pero de la población, pero en el sentido ya metodológicamente científico, ¿qué quiere decir eso? Que permite la construcción de indicadores, lo que no ocurría con los censos anteriores de 1976. El primer censo científico en Bolivia es el de 1966, el segundo... Noventa y dos. El noventa y dos y desde el tercero en el mil uno. Hasta ahí, par de contar, el dos mil doce no hubo censo, ¿no? Lo que no puede haber un censo sin actualización cartográfica y han tenido demasiados problemas, un boicoteo y una falta de cobertura y los resultados son espantosos, son indicadores contradictorios, no se puede avalar eso. Pero sin embargo, uno del CELADE avaló el señor, un holandés avaló toda esa iniquidad, pero ahora estamos en el censo del dos mil veinticuatro, ¿no ve? ¿Tú crees que la cartografía ha sido buena? Ahí está el tema. A ver, vamos a tratar de ser, digamos, objetivos y eso significa también crítica. Pero antes, consideremos las versiones del INE. El INE dice que han logrado la actualización. ¿Mediante qué? Mediante la cartografía digital, ¿no? Usando el instrumento geográfico, ¿no? Satelital, en realidad, y han hecho desde ahí las coberturas, parece, supuestamente han cubierto viviendas y han cuantificado seis millones de viviendas. ¿Sabes lo que significa eso? O sea, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuántas personas viven en cada vivienda? Un hogar, si es un hogar, entonces tenemos cuatro personas, pero si estamos hablando entonces, a ver, multiplicar seis por cuatro, estamos hablando de veinticuatro millones, entonces los bolivianos somos veinticuatro millones. O si estamos hablando de cinco, que es el promedio, entonces somos treinta millones. O se trata de que tenemos que bajar la proporción de personas por vivienda a tres, ¿no ve? Y estamos hablando de dieciocho millones. Entonces, ya hemos bajado mucho. Sí. Entonces, ¿qué pasa con las viviendas? Hay viviendas desocupadas, hay viviendas desocupadas. Entonces, hay un tema que obviamente lo tienen que llenar, o sea, tenemos que recuperar la información que no ha habido en el 2012. Y eso significa que son muchos años. Hemos perdido el ritmo de cada diez años. Se ha cometido una gran irresponsabilidad y estaba por cometer una gran irresponsabilidad al no querer hacer el censo. En el 2022. En el 2022. No han hecho el censo del 2023 y están haciendo el censo del 2024 por presión de una población, la de Santa Cruz, que ha salido a las calles para decir, pues, señores, tienen que cuantificar, porque son conscientes de que el departamento que más ha crecido es Santa Cruz. Estamos hablando de porcentajes de crecimiento bastante altos, que se aproximan al 4% y sobre el 5% la ciudad de Santa Cruz. Es decir, aquí lo que tenemos que captar fundamentalmente son las migraciones interdepartamentales, infranacionales. Pero, ¿qué tenemos en la boleta? En la boleta tenemos un capítulo que es migración internacional, pero no hay migración infranacional, interdepartamental, interprovincial, que ahora nos interesa. ¿Por qué nos interesa? Porque queremos saber los movimientos. Se puede captar de manera más o menos indirecta, más o menos directa, a través de las preguntas que están en la caracterización de las personas. Hay donde preguntan dónde ha nacido, dónde estuvo el 2019, pero con eso no basta. Tú tienes que tener preguntas para armar los indicadores de migración, de movilidad de la población, con más preguntas que nos permitan construir indicadores, pero no tenemos eso. La elaboración de la boleta también la han hecho sin, digamos, la participación de organizaciones, de nadie. ¿Es bueno o es malo que no participe? No, pero en la última comunicación del Ministerio de Planificación y del INE han presentado una comisión de alto nivel, ¿no? Un señor, el Celade, un otro de las… Seis organizaciones. Seis de la CEPA, el Banco Mundial. El Banco Mundial, bueno. Bueno, pero recién nos enteramos bajo qué criterio. Estaban antes, en qué momento se incorporan, apoyan financieramente, han apoyado técnicamente. No se sabe absolutamente nada. Es decir, el discurso del representante, creo que era de la Celade, es, digamos, muy vago para entender. Además, han apoyado técnicamente desde cuándo, que es otro de los temas importantes. Hay declaraciones del Celade como tal, no de un señor de la Celade, sino del Celade. Sobre el censo de Bolivia hay un compromiso institucional o es solamente una persona. Entonces, no nos dice nada, pero el ministro dice, este es el censo más participativo que ha habido como nunca. Lo que no menciona es de que este censo no querían hacerlo y gracias a Santa Cruz tenemos este censo. No ha sido participativo de ninguna manera. Participativo es lo que dice la Constitución. Control y participación. ¿Qué significa eso? No solamente, como siempre repito, la construcción colectiva de la ley, la construcción colectiva de la participación, tendría que haber habido una construcción participativa del censo. Colectiva del censo. La población es la menos informada de lo que ocurre. No van a creer que la propaganda que distribuyen los medios, sus medios, es suficiente para informar a la población. Eso no es la participación de la población. Es que participe la población en la construcción de la información, en la construcción del mismo censo. No hay, está ausente la población completamente. Es decir, no es obviamente la más participativa. Y obviamente lo que tenemos que tomar en cuenta es si adolece o no con problemas técnicos parecidos a los que hubo en el 2002. A eso iba a ir. Tú ves así, en toda esta parte de la previa a realizarse, ¿qué problemas tú destacarías? O sea, miras como problemas. El tema es que en relación a la actualización cartográfica, que es la condición sine qua non, para hacer un censo, es, digamos, no podemos responder a ciencia cierta en el sentido siguiente. Han cubierto todo, se puede cubrir toda la actualización cartográfica por actualización digital y satelital, por cruces y coberturas, y con visitas que han hecho los que han ido a visitar a las viviendas. ¿Hay suficiente información? No lo hay. Lo único que tenemos es la afirmación, la declaración jurada del INE y del ministro de planificación de que se llama hay la actualización cartográfica, pero así no se hacen las cosas. Se hacen informes científicos, se hacen informes técnicos. Esos informes no existen. Supongamos, ojalá que esté toda la actualización cartográfica. ¿Por qué te digo esto, Omar? Por lo siguiente. Porque vos me has conocido desde un principio, desde el 2012, y yo he venido haciendo una crítica a los censos, inclusive al censo del 2001, que fue el último censo científico, por la pregunta de opinión, porque de qué nacionalidad se considera, qué se considera. Esas preguntas necesitan un control con otras preguntas para abordarlas, porque son preguntas subjetivas. Los censos tienen preguntas objetivas. La cuantificación es objetiva. Entonces, si quieres meter eso, metes como muestra dentro de un censo, pero con otras preguntas. Entonces, eso está ausente y se ha vuelto a repetir el mismo error que introducido en el 2001. ¿Por qué te digo esto? Porque, bueno, necesitamos un censo. Lo que tú has dicho hace poco, es decir, no podemos seguir con un vacío cuantitativo y con indicadores realmente horrorosos que nos han transmitido del censo del 2012, totalmente contradictorios. Entonces, donde se ve la cocina. Nosotros llamamos cocina cuando cocinan los datos, ¿no? Pero además de una manera incongruente. Entonces, aquí el tema es, bueno, necesitamos un censo. Y obviamente yo me digo, ay, ya dejen la última exposición audiovisual que yo hago y acostumbro a hacer y los viajes que me han hecho hacer, estos del censo de apoyo del control de la sociedad civil, ahorita no me acuerdo del nombre, que me han invitado, de que en todo caso la población tiene que salvar este censo. Tiene que participar, tiene que controlar, tiene que habilitar el censo. Tenemos que realizar, salvarlo, a pesar de las fallas que puede tener. Tanto en términos de la actualización cartográfica, si es plenamente actual, si está bien la cobertura espacial, ¿no ve? O problemas de la boleta censal, ¿no ve? Es decir, que se llama, faltan preguntas, ¿no? Y las preguntas se pierden más en temas de viviendas, caracterización de las personas, es una especie de introducción, digamos, novedosa, en relación a otras boletas censales. Entonces, hay problemas en la boleta, pero de todas maneras necesitamos salvar en lo que podamos. Necesitamos saber no solamente cuántos somos, sino de cómo nos distribuimos, pero además necesitamos saber de alguna manera los comportamientos demográficos, ¿no? Y obviamente están las preguntas que están vinculadas a la fecundidad, que son muy importantes. No tienen muchos datos sobre la mortalidad, es otra falencia. Es importante cruzar mortalidad con fecundidad y con natalidad, obviamente, que es con todos estos datos, porque ese es el crecimiento de la población. La diferencia entre nacimientos y muertes te da el crecimiento de la población y te dan las tasas de crecimiento. Necesitamos saber si hemos mantenido las tasas con las que hemos llegado al 2001 o tenemos tasas tan bajas como las que nos ha dado el 2012. No puede ser. O sea, no puede ser. No puedes tener seis millones de viviendas con las tasas de crecimiento que nos ha dado el censo del 2012. Son parte de sus contradicciones. Entonces, tenemos que resolver varios problemas. Y los problemas son problemas institucionales. El INE no es el INE, no es un INE completamente técnico. Y aquí no tienen la culpa los que trabajan en el INE, los técnicos que pueden estar. Han deshecho antes, en el 2012, el departamento de cartografía. Lo han mantenido, lo han vuelto a reabrir, no nos han podido responder. Yo he estado en el INE. He estado en el INE porque me han llevado a esa reunión. Y obviamente no han podido responder a estas preguntas que les ha hecho un señor que es cartógrafo. Le he dicho, ¿y cómo han hecho? Bueno, no han podido responder. La respuesta, digamos, la da el INE, lo han resuelto supuestamente con cartografía digital. Puede ser, es decir, pero necesitamos informes técnicos. Ah, el otro lío, que no es exactamente un lío, que es una novedad que puede ser positiva en el sentido de que ahora van a contar con una especie de cuenteo digital, óptico, ¿no ve? Por eso se va a hacer con lápices, que ha causado bastantes malestares, ¿no? Como que ya no se les puede creer nada, como si no les puede creer porque son tramposos. Entonces, obviamente, la gente está sospechando. Pero puede ser interesante y puede ser racional el que en otras partes usan lápices también para los censos, pero hay que corroborar todas estas cosas. Puede ser que en realidad, digamos, resolvamos los problemas del conteo y podamos llegar rápidamente, por lo menos, a los números globales. Los indicadores, bueno, habría que ver de qué manera se los va a abordar. Antes, Celade, de alguna manera, se hacía cargo de ciertos indicadores que tienen que ver precisamente con la fecundidad, porque teníamos sus modelos. Yo no sé, no nos han informado cuánto se ha modificado esto, quién va a ser, en definitiva, la construcción de indicadores, que no es lo mismo que la cuantificación. Claro, ahora, quiero ir a dos temas en tiempo en televisión, pasas rápidamente. El primero, han habido experiencias en este último tiempo de dos censos colgados en Chile y en Paraguay. Bueno, tiene que ver con la confiabilidad, ¿verdad? ¿Cuándo un censo puede ser colgado o anulado? Cuando tienes muchas falencias técnicas, cuando tienes la cobertura. Sería extraño que no hayan tenido una actualización cartográfica en Chile. No te puedo decir mucho sobre Paraguay, pero, digamos, hay problemas técnicos que se debían haber resuelto, digamos, a su debido tiempo. Entonces, es insuficiente el desarrollo del censo-censos para que puedan dar resultados positivos. La población, tú crees, en otro tema es la credibilidad. Tú crees, bajo todos los alcances, finalmente llegamos al censo, sabiendo que este censo define dos temas, creo que no debería ser así, pero son dos temas cruciales, el económico y el político. Esto puede dar lugar, definitivamente, a que un gobierno, si quiere generar estabilidad, todo pueda ser cocinero, lamentablemente. Pero, ¿tú crees que bajo ese cuestionamiento de credibilidad, es decir, la población podrá tener confianza en esto? No, pues la población ha perdido confianza. En los gobiernos supuestamente progresistas, que de progresistas solo tienen el nombre, son súper conservadores y patriarcales, pero ha perdido la confianza, es decir, el otro tema. Pero yo creo, precisamente por eso hay que ser una convocatoria, tiene que participar. No es que hay que darles confianza, sino que hay que participar y controlar, vigilar. Y además, lo que yo propongo es lo siguiente, termina el censo, tenemos que hacer censos municipales, sobre todo para contrastar resultados. Obviamente, el oficial va a hacer el censo que salga de aquí. Sí, pero la ley no te permite, ¿no? Es importante contrastar, porque podemos contrastar. De la misma manera, inclusive, utilizando satélite, utilizando la participación de la población, necesitamos contratar, necesitamos que la población tenga conciencia de autoconciencia y autoconocimiento cuantitativo de lo que somos. Y eso se logra, digamos, dando la importancia a los censos y a los indicadores y a la cuantificación. Tenemos que darle importancia, porque necesitamos esos instrumentos para las políticas, pero no solamente para esas políticas. Obviamente, lo que más les interesa a los oficialistas, a los de la población, es la representación departamental, el otro tema, el económico, el presupuestario. Bueno, bueno, pero ese no es el fin del censo. Puede ser el resultado colateral o secundario, o suplementario, pero no puede ser el objetivo de un censo. El objetivo de un censo es científico. Déjame repetir esa palabra, aunque, digamos, yo tengo mis visiones críticas en relación a la epistemología de lo que es la ciencia, pero eso no entra aquí. Científico quiere decir, tenemos muy concretos técnicos, que tenga capacidad de construir indicadores. Entonces, lo que necesitamos es eso. Entonces, ¿qué necesitamos? Saber qué ha pasado. O sea, ¿cuál ha sido la movilidad? Porque hay crecimientos, inclusive rurales. San Joaquín, en el norte de Santa Cruz, hay una población grande. El Chaparri ya es una población enorme. El San Asunta. Entonces, no estoy hablando necesariamente de ciudades intermedias, que han crecido también. Entonces, ¿cómo vamos a cuantificar eso? ¿Hemos creado una boleta para captar esos movimientos? No. Pero, digamos, por lo menos necesitamos una base y profundizaremos con muestreos en profundidad, ¿no? Y con cierta expansión. Ahora, hay un tema que recurrentemente en estos últimos días se ha ido filtrando incluso resoluciones de asambleas, etcétera, de comunidades, de poblaciones, en sentido de prácticamente obligar a sus migrantes a la ciudad a retornar. ¿Cuán perverso puede ser esto? No, pero es que tampoco entienden. Es decir, tanto para las provincias como para la ciudad del Alto. ¿Es un tema parlamentario si tú que aceptan eso? Claro. La ciudad del Alto, por ejemplo, está muy preocupada porque, obviamente, tiene una gran población que vive también en sus comunidades o por lo menos es itinerante, ¿no? No solamente en las fiestas, sino hay ciertas responsabilidades. Entonces, obviamente, hay problemas. Pero, digamos, las provincias y las comunidades y las ciudades están enfocando desde el punto de vista presupuestario. Es el mismo problema. Exactamente. La misma, se está adulterando el objetivo, la significación, la metodología de un censo. No se lo está entendiendo. Lo importante aquí para el Alto, para las comunidades, es qué nos pasa cuantitativamente. Inclusive, si queremos resolver esos problemas de presupuesto, tenemos que entender qué es lo que pasa, cómo se mueve la población. Entonces, en ese sentido, no puedes decir solo la población vive en la ciudad del Alto y nada más. No, también se mueve. Tenemos que captar con movimientos migratorios intermitentes en plazos más cortos. Y eso no hay en la boleta censal. No han tomado en cuenta la realidad de una formación social tan peculiar como la boliviana. Tú tienes que tener investigaciones en profundidad, cualitativas, antes de investigaciones cuantitativas. Esa es la base. Pero no se hacen investigaciones cualitativas. Necesitamos entender qué pasa. Y entonces, enfocar inclusive el presupuesto y la representación de una manera, teniendo en cuenta esta itinerancia. Es decir, no puedes tener criterios cerrados. Es decir, aquí realmente todos los políticos nacionales de oficialismo y oposición se han aplazado. Y los alcaldes también han aplazado. Los de la provincia han aplazado porque están en una pelea que no tiene que ver con los objetivos y las lógicas de un censo. Ahora, hay otro tema también que preocupó mucho. Dos en realidad. Uno fue el tema de la religión. Quitaron la boleta. ¿Es importante la religión? Sí, pareciera que no, pero definitivamente hay conflictos bélicos y todo por temas religiosos. Y el otro tema tiene que ver fundamentalmente con las pertenencias étnico-culturales. Claro, es lo que yo he tocado al principio, ¿no? Es decir, se tiene que tratar eso, pero ¿cómo va? Objetivamente, ¿por qué? ¿Por dónde tienes que entrar? Por el lado lingüístico. Ahora, la lengua, ¿cómo vas a captar la lengua? Solo, pues, si yo hablo aymara o yo hablo quechua, hablo guaraní. No, 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 un rejito. Eso tienes que tener un tipo de control. O tienes que casar con un muestreo, digamos, con una secuencia de muestreos, porque necesitamos saber el manejo de la lengua. Pero no hay, eso no es una, no hay unas preguntas lingüísticas, hay preguntas subjetivas. ¿Cómo te identificas? Así no se puede resolver el problema. Un Estado plurinacional, para decir, si se reconoce que somos plurinacional, tiene que tener en cuenta esto. Es decir, necesitamos construir un autoconocimiento, una conceptualización de estos temas. Hay que cuantificarlos. Pero no se cuantifica con una pregunta que se mantiene desde el 2001. Cuando teníamos la gran oportunidad, porque hubo aquí en 1994, un censo de pueblos nativos, donde participaron todas las organizaciones, donde intervino Naciones Unidas, un gran muestreo, en realidad, fue para prepararse para el censo del 2001, donde se introdujeran el know-how, el conocimiento de lo que nos daban estos elementos, donde hubo harta participación de las organizaciones y de los pueblos. Pero no se tomó en cuenta todo eso. Se introdujo una peregrina pregunta sobre la autoidentificación, sin tomar en cuenta el esfuerzo que se hizo en 1994, teniendo la publicación, el INE publicó con dinero de Naciones Unidas, los resultados cuantitativos, socio-demográficos, socio-etnográficos, de ese esfuerzo. Pero aquí no se toma en cuenta, no hay continuidades. Es borrón y cuenta nueva, yo empiezo porque, digamos, estamos poniendo caprichos de cada quien. Entonces, pero yo creo que el mensaje aquí tenemos que salvar ese censo, porque necesitamos lo que se puede salvar, necesitamos cuantificarnos y aportar, digamos, con nuestra participación en el censo y favorecer la viabilización de los datos y, por otra parte, necesitamos, tenemos responsabilidad en el control de todo lo que ocurre después. Gracias, Raúl, por la gentileza. Ya estaremos hablando de otros temas. Claro que sí. Muchísimas gracias, Raúl Prada Alcoreza, nuestro invitado, demógrafo, el analista sociopolítico del país y, claro, la posibilidad de acercarnos al censo a muy pocos días de que este evento se realice. Cuatro días, en cuatro o cinco días estamos con el censo.